Indudablemente que esto así tiene que ser, eso es una vestuidad, compañeros. Tenemos un mensaje, un mensaje directamente al secretario general. A las 6 y 10 de la mañana estuvimos con él, como hasta el 10 para las 7 aproximadamente de la mañana. Y él le hace una bienvenida desde allá. Usted sabe que está trabajando en la revisión contractual y tiene muchísimo trabajo. Pero nos hace llegar a nosotros un exhorto, compañeros, un exhorto de trabajo. Hay que ver que aquí tenemos mucho poder, entre comillas, pero nos falta la unidad. Yo aplaudo los trabajos que han hecho mis compañeros y que lo que comentamos que hizo falta gente, la culpa la tenemos todos nosotros. Yo les exhorto a todos ustedes de la parte del secretario de un servidor a seguir trabajando en torno a la unidad. Si no, compañeros, si no apelamos a la unidad de los electricistas, a la unidad de los trabajadores, a la unidad del pueblo, es imposible un triunfo. Tenemos que apelar a nuestra benevolencia hacia el trabajo, benevolencia a nuestro tiempo. Hay que dar un poquito más. Te invitamos, compañero, te exhortamos, pero también queremos que te comprometas a volver a estar con nosotros. Y que esta plaza sea repleta y que sea un compromiso de todos nosotros, compañeros. Porque yo creo que eso es más que suficiente. Reciba un saludo del secretario general y ustedes también, compañeros, reciban un saludo del secretario general. Y una cosa más, compañeros, que igualmente, ojalá, y lo puede escuchar también Juan, mis compañeros que organizaron todo esto. La verdad que estamos agradecidos con esta organización. Pero requerimos que después del día 16 de marzo se vuelva a tornar esta unidad y vamos a hacer un plantón fuerte, grande en el Palacio Municipal. Para favorecer a esta comunidad. Ojalá, compañeros, y de veras, retomemos las armas, retomemos las luchas. Gracias, compañeros, bienvenido y gracias a todos ustedes. Gracias, bonito. Gracias, felicidad. Gracias, chicos.